Voy por ti Y cuando lo haga Uff Sonic, me estás viendo rarito Sabrás como se siente Estaremos juntos de nuevo Como en los viejos tiempos ¡Hey! ¿Cómo están? No tenía mi equipo para grabar, no tenía mi webcam, no tenía luces, de hecho todavía no traigo las luces, tampoco he traído la pantalla verde, la voy a traer pronto, muy pronto amigos, pero bueno, amigos, la gente que no conocía mi rostro, aquí está, aquí lo tienen, este guapísimo rostro. Imaginen que hizo un guiño, pero bueno, vamos a reaccionar a una serie de vídeos amigos, una serie de vídeos de Sonic.exe, que son como los VHS de Five Nights at Freddy's más o menos, pero esto es totalmente Sonic.exe y esto es de terror, se supone que es de terror, no sé si va a haber jumpscares realmente, no he visto absolutamente nada, así que esta va a ser nuestra reacción en vivo amigos, nuestra verdadera reacción, vamos a darle ya en play, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like, si quieren ver más vídeos como estos en el canal, reacciones amigos y todo ese tipo de cosas, a ver, lo tenemos en Full HD, solamente está en 480, ok, la cinta, la cinta maldita está en 480, ok, me voy a mover el cabello porque no veo, Les digo que pronto voy a traer mi pantalla verde amigos, no voy a dejar mi cuarto de fondo, vamos a ver que tal, puede que la webcam se me trabe, espero que no, honestamente, muy bien, a ver, tenemos aquí el Sonic, que está pasando por debajo de esas trampitas que están bastante difíciles, esos pilares que se mueven hacia arriba y abajo, no sé qué, liberó un animalito, todo parece una cinta normal amigos, No sé de qué va el Creepypasta, quizás alguien estaba viendo esta cinta que había encontrado en su, en su, en su, en su venta de garaje, en la calle, en no sé dónde, en un mercadito negro, O tal vez habían encontrado un juego en un mercadito negro y el tipo estaba jugando esto como cualquier otro juego clásico, ok, tal vez, tal vez, yo que sé, ni siquiera sé qué acto es, no me fijé, no me fijé en los actos amigos, a ver, me voy a hacer un poco más para atrás, ahí está, muy bien, todo normal amigos, todo perfectamente normal por ahora, Sonic salvándose de la lava y todo, parece el juego de Sonic clásico, el Sonic 1 completamente normal, perdí la cuenta de cuánto tiempo llevo aquí, ok, Días, meses, años, años, eso se puso más intenso hoy amigos, ha sido tanto tiempo, ha pasado tanto tiempo, que he olvidado cómo lucía antes de esto, cómo lucía yo, o sea, él, Sonic ha olvidado cómo lucía él antes de eso, Pero qué, ese no es Sonic amigos, ese definitivamente no es Sonic, cuál era mi vida antes de esto, está buenísimo el filtro, familia, amigos, amigos y qué, cómo lucían, tal vez amigos, esta es una recreación de Sonic.exe, madre, padre, tal vez, Es una creación bastante literal, Lily, 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 no importa cuánto yo grite, nadie me escuchará, ¿Quién es Lily? Estoy solo, amigos, no sé quién es Lily, pero está bien, Y Marvel Zone, a ver, aún sí, aún sí se olvidan de mí, nunca me olvidaré de ti, oh, de nosotros, Sonic jamás se olvidará de nosotros, eres la razón por la que estoy aquí, Soy la razón por la que está Sonic aquí, oh, sí, eres la razón por la que sufro, sí, porque se supone que nosotros lo controlamos, tú me quitaste todo, jajajaja, está culpando al jugador amigos, que somos nosotros, y ahora... Ah, por fin, por fin, por fin tengo la oportunidad de hacer estas cosas, ¿Cómo se dice? De hacer estas cosas a mano, o sea, de vengarse, pues, de igualar las cosas. Dice, por fin, por fin, tengo la oportunidad de demostrarte cuánto yo he sufrido. Muy bien, ok, eres Sonic, eres Sonic.exe o Sonic, ok, tiene una sonrisa muy extraña, voy por ti, jajajaja, y cuando lo haga... ¡Uh! Sonic, me estás viendo rarito. Sabrás cómo se siente, jajajaja, jajajaja, oh, estaremos juntos de nuevo, jajajaja, como en los viejos tiempos. ¡Oh, jajajaja! A ver... ¿No te atrevas a pensar que puedes huir de mí? Dice. Te veré luego, lúzor, lúzor, jajajaja, wow, Marvel Zone Acto 2. Oye, está intenso, ¿eh? Está bastante intenso, yo creí que no iba a ser tan bueno, pero sí. Yo, ojo, yo no muevo nada, ¿eh? Yo no estoy jugando, es una cinta, es un video. Y estamos reaccionando. Se ha terminado, aquí va la segunda cinta. Ok, amigos, Marvel Zone sí es de Sonic 1, ¿eh? Antes de que se vuelvan locos en los comentarios, Marvel Zone sí es de Sonic 1. ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Michael? Gracias a Dios. ¡Oh, hola! ¡Oh, hola! Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo estás? Ha estado bien, ¿y tú? Ya sabes, me ha ido bastante bien. Lo tomo a la ligera. ¿Hay algo de lo que quieras hablar? Muy bien. Esto me recuerda que... Tú... ¿Tú no tendrías el número de tomas? ¿Verdad? Sí, aún lo tengo, aún lo tengo. ¿Por qué preguntas? Eh, pásalo al teléfono. Oigan, no sé de qué está hablando. Esto sigue siendo Sonic, ¿eh? Sigue siendo. Dice que aclararon que sí. Amigos, sigue siendo Sonic.exe. No lo cree, aunque no lo crean. Estas cintas... Es una lista de reproducción de las cintas de Sonic.exe. Las cintas malditas de Sonic.exe. ¡Haló! ¡Hey, Tomás! Espero que no estés muy ocupado. ¿Tú estás bien? ¿Qué está pasando? Eh, quería... Quería que habláramos sobre algo. ¿Qué pasa, Luther? Sobre lo que... A ver, a ver. Quería que habláramos sobre algo. Sí, le pregunta... ¿Qué está pasando, Luther? ¿Qué es, Luther? Sé que esto va a sonar loco. Solo escúchame, ¿ok? Solo escúchame. ¿Recuerdas ese juego que salió hace muchos años? Déjame pensar. ¿Estás hablando sobre Sonic, ¿verdad? Sí, se los dije. Sí, cierto. ¡Es exactamente lo que les dije! Recientemente compré una copia del online. Pero... Ah, online. Online. En línea. Estaba jugando en... Estaba jugándolo y... Y... ¿Estás bien? Tu voz suena temblorosa. Eso no importa. Déjame explicar. Estaba jugando Marvel Zone. Y después de... De cruzar el primer acto... Algo... Pasó. Todo se fue a negros y algo... Algo... Alguien... Algo estaba hablándome. Luther, ¿de qué estás hablando? No, 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 no... No tiene sentido lo que dices. ¿Quién hablaba contigo? Era John. ¿Quién es John? ¿Qué? Lo escuché hablar... A través del juego. ¿Quién es John? No recuerdo lo que decía específicamente. Pero reconocí su voz... Y era él. ¿Quién es John? Sé que sueno loco. Pero tienes que creerme. ¿Esto es alguna especie de broma? ¿De verdad quieres que nos sentemos aquí? ¿Creamos que John sigue ahí? Que te estaba hablando a través del juego. ¿Será que John se transformó en Sonic.exe, amigos? Quizás esa es la respuesta. Todas las incógnitas que tenemos. Y dice... No, te estoy diciendo la verdad. No, te estoy diciendo la verdad. ¿Dónde está la prueba? No pude grabarlo. Pasó tarde noche. Tarde en la noche. Pero lo juro... Lo juro que no estoy echando mentiras de esto. No debí haber tenido esperanzas. No me vuelvas a hablar de esto otra vez, Thomas. Por favor. No. Michael, tienes que creerme. Esto es real. Quizás lo que viste... Ahí... A ver, ¿quizás qué? Quizás lo que viste no estaba ahí. I mean... Ever since you and Lily before... She's been drinking a lot lately and... Michael. Se supone que yo soy Michael, amigos. ¿Qué pasa? Parece que has visto un fantasma. Ja, 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 ja. ¿No te acuerdas de mí, hombre? Ok. Porque yo sí me acuerdo de ti. ¡Soy yo! Un rostro real. Yo no lo estoy censurando. Ya estaba censurado... Está censurado en el vídeo, eh. ¿Es un rostro real? O tal vez no es Sonic.exe, amigos. Tal vez es otra... Otra entidad. Otra entidad que ha tomado posesión. ¿De Sonic.exe? Ok, era una contestadora diciendo de que deje su mensaje. Luther. No sé cuándo vayas a tener este mensaje, pero... Tú tenías razón. Sobre John. Sobre el juego de Sonic. Ok, lo probó el otro tipo. Lo vi yo. Hablando conmigo. Empezó a hablar conmigo. No importa. Solo escúchame, Luther. Necesito que agarres la copia de Sonic 1 y la destruyas. No sé si eso va a funcionar. Voy a hacer lo mismo. ¡Oh! Voy a hacer lo mismo. Cuando acabe este mensaje voy a hacer lo mismo. Eso es lo que dijo. Sorry, sorry. Perdón por no creerte. Cuando todo esto acabe podemos hablar sobre las cosas. Sobre todo nosotros. Como lo hacíamos antes. Ok. Voy a destruir este juego. Y voy a ir contigo. ¿Qué? A tan pronto como pueda. Eres muy lento. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué cintas tan buenas, eh? ¿Me escuchas? ¿Estás tratando de escurrir? ¡Ah! ¡De huir de mí! ¡Oh, mis oídos! ¡Oh, mis oídos! ¡Mis oídos! ¡Oh, oh, oh! ¡Guau! ¡Qué intenso! Luther. ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? Que sepas esto. A partir de ahora. ¿Tus días están contados? ¡Oh! Y eso va para todos los demás. Uno menos. Quedan tres. ¡Guau! ¡Empieza el conteo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ese está acabando con todos sus amigos! O sea, esta persona. Que poseyó el cuerpo de Sonic. Está tratando de acabar con todos sus amigos, eh. Eh, ok. Eso es todo, amigos. Eso es todo. Espero que les haya gustado el vídeo. De ser así, por favor. Denle like, compártelo. Y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao.